¿Qué haces? Ah, ¿no? Yo sé lo que hago. ¿Estás apuntándole a alguien en la cabeza? Oye, no sabía lo que hacía en ese momento. Sí, sí, claro, obviamente no lo sabías. Ve a dormir, León, así no te dolerá cuando jale el gatillo. ¿Por qué crees que fui a Dara al hospital? Yo, yo tomé un frasco de pastillas para alejarme de ti, ¿cierto? Sí. Correcto, y ahora estoy hablando contigo por teléfono, y ahora no tengo empleo, no tengo amigos, no puedo vivir, debo vivir con las personas. Con respecto a lo que te dije, lo lamento. No lo sé a ciencia cierta, no sé qué pensar con todo lo que me dices, que se supone que debo contestarte, porque esto está en marcha. Tú me sales con idioteces. Lo lamento. ¿Sabes lo que pasa conmigo? Tú lo sabes. Sabes todas las presiones que tengo, ¿cierto? Tengo un mundo de presiones, y lo sabes, estabas en ese hospital con todos esos tubos y querías esa maldita operación, ¿cierto? Ahora me vienes con idioteces, todo el mundo me las dice, todo el mundo quiere dinero, ¿sabes a qué me refiero? Así que tú lo necesitabas y te lo estoy consiguiendo. ¿Ah, sí? Yo no te pedí que asaltaras un banco. Sé que no me lo pediste, sé que no me lo pediste. Escucha, quiero que sepas que no estoy culpando a nadie, ¿entiendes? No estoy culpando a nadie. Hice esto por mi cuenta, ¿de acuerdo? Lo hice todo yo solo. Pero quiero que sepas algo. Quiero que sepas que voy a salir de aquí. Voy a salir de aquí en un avión. Y quería que tú lo supieras, es todo. Por eso quería que vinieras. Y solo quería despedirme de ti. O si es que tú quieres, puedes venir conmigo. Eres libre de hacer lo que quieras, es todo. Es todo lo que quería decirte, Leo. Sí. ¿Soy libre de hacer lo que quiera? Sí. Ah, sí. Pues he tratado de alejarme de ti durante seis meses y ahora quieres que vaya contigo de viaje, ¿no? ¿A dónde? ¿A dónde piensas ir? Todavía no lo sé, pero había pensado en Argelia. Aún no lo sé. Tal vez vaya allá. Aún no lo sé. ¿Por qué quieres ir a Argelia, Sonny? No lo sé. Tienen a Howard Johnson ahí, así que quiero ir. Sonny, estás loco, ¿sabías? Loco de atar. Sí, ya sé que estoy loco. Oye, cielos, Argelia es... Es algo como... Solo dan vueltas ahí y traen máscaras encima, se ponen cosas en la cabeza. Solo hay un montón de locos ahí. ¿Qué debo hacer entonces, Leo? No lo sé. Podrías escoger un lugar mejor. ¿Cómo cuál? ¿Suecia o Dinamarca? Sí, eso sí me agradan, sí. ¿Sabes qué? Sal quería ir a Wyoming. Oh, cielos. Tuve que decirle que no era un país. No sabe dónde queda Wyoming. El tipo no sabe dónde está Wyoming y tú crees que tienes problemas. Así que... ¿Así que Sal está contigo? Oye, sería mejor que se rindieran. Sí. No pienso rendirme, porque ¿para qué hice todo este lío? ¿Sabes a qué me refiero? Ya he ido demasiado lejos. ¿Por qué habría de rendirme ahora? No puedo rendirme. Oye, ¿me harías un favor? Sí, ¿cuál? Esta gente, estos policías que me tienen aquí creen que yo soy parte de esto. Piensan que soy parte del complot para robar... El banco. Es una locura, León. Es una locura. Ellos solo están jugando, atormentándote. Me dijeron que era solo un accesorio. No, solo tratan de engañarte. No le hagas caso a ninguno de ellos. Pero es que debo hacerlo, ¿entiende? No. Yo no podría sobrevivir en prisión, Sony. Escucha, nadie irá a prisión. No te enviarán a prisión. Porque sé que no irás a prisión, créeme. Oye, por favor. ¿Qué? ¿Qué quieres que haga? Solo díselo, ¿sí? ¿Decirles qué cosa? ¿Que tú no lo hiciste? Solo... ¿Dónde están? ¿Están al teléfono? ¿Están oyendo? ¿Todo? Sí. Eso es grandioso, León. Es realmente estupendo. Tú. Hablas y ellos oyen. Qué inteligentes. No tuve elección. ¿Cómo que no tuviste elección? ¿Qué se supone que debo hacer? Están por todas partes. Hay como siete mil policías que me vigilan. ¿Quién está al teléfono? Dime. No me eches la culpa. No estoy culpándote, pero tú sabías lo que estaba sucediendo, ¿verdad? ¿Por qué dices que estoy culpándote? ¿Tú sabías lo que pasaba? Sí, sí. Y yo... ¿Quién está al teléfono en este momento, eh? ¿Moretti? ¿Moretti? ¿Estás en el teléfono? Habla. ¿No van a decirme nada? ¿No quieren hablar conmigo o qué? ¿Están en el teléfono? No hablarán contigo. De acuerdo. Él no lo hizo, ¿entienden? Él no tuvo nada que ver. ¿De acuerdo? ¿Ya se quitaron del maldito teléfono? ¿Ya colgaron? Ya. Eso estuvo muy bien. Eso los convenció. Eso querían escuchar, ¿no? ¿No?